Dique Limpieza Profunda Miren como sale el perigeo Es importante que se realicen el pedique cada 21 días que es el tiempo en que se regenera la piel Alimar A limpiar el otro pie Extracción de callos Exfoliación Brillito A esmaltar con este lindo color core Francés Distracción de callos